Cuando ya tus pasos no puedan seguir Y ya no pueda hacerte volar En tus labios podrás recordar mi amor Brillarán tus ojos por mí Te amaré y sé, te llevaré sin importar la edad Te amaré y serás siempre igual desde que te conocí Y así pensé que el amor se encuentra casi sin pensar Con una sonrisa en la piel Y me enamoro cada día más de ti Esto te lo quiero decir Eres mi amor Llévame siempre en tu corazón Entre estrellas tus besos quiero sentir Siente mi corazón palpitar Y pienso en voz alta Nuestro amor llegó así Cuando ya mis memorias no pueda vivir Cuando nadie recuerda quién soy Que mi voz ya no cante igual Sé que tú siempre me amarás Te amaré y sé, tu corazón no envejecerá Te amaré y sé, tu sonrisa está dentro de mí Y así pensé que el amor se encuentra casi sin pensar Tal vez sea parte de un plan Tal vez sea parte de un plan Cometer errores es parte de ser Espero lo puedas comprender Eres mi amor Llévame siempre en tu corazón Llévame siempre en tu corazón En otras estrellas tus besos quiero sentir Oh baby Siente mi corazón palpitar Y pienso en voz alta Nuestro amor llegó así Eres mi amor Llévame siempre en tu corazón Llévame siempre en tu corazón Llévame siempre en tu corazón Entre estrellas tus besos quiero sentir Oh baby Siente mi corazón palpitar Y pienso en voz alta El amor llegó a ti El amor llegó a mí Nuestro amor llegó a ti Nuestro amor llegó a ti Nuestro amor llegó a ti